Saludamos al contrabajista paraguayo residente en Europa, Guillermo Arevalo Vigo. Vigo, ¿cómo estás? Guille, buenas tardes desde Asunción. Hola Benís, hola Benru, un gusto poder saludarlos y también a todo el equipo en el estudio y a la audiencia. Siempre es lindo hacer un seguimiento de tu carrera, de tu trayectoria musical. Guille, hace rato que no hablábamos contigo y bueno, consultarte las novedades que has tenido en tu carrera en la música en los últimos tiempos porque sé que recientemente te llegaste a codear inclusive con Tom Cruise. Contanos en qué contexto fue eso. Sí, la verdad, la última vez que hablamos fue hace cinco años, Benís, así que estoy muy contento de poder compartir este espacio nuevamente contigo y con, allá a través tuyo, con la audiencia, ¿verdad? Sí, uno de los conciertos que tuve fue el 28 de septiembre, fue en el estreno del formato en concierto de la película Top Gun Maverick y bueno, el actor principal hizo una aparición sorpresiva que, si bien es cierto, se especulaba la presencia de una figura importante para este concierto, no sabíamos si iba a ser Tom Cruise o si iba a ser Lady Gaga para la interpretación de uno de los temas que ella compuso para la película. Guillermo, saludarte, consultarte, a ver, contanos cómo se vivió esa noche, me imagino que muy especial para vos, para todos los que integraban la orquesta, cuando ven venir a Tom Cruise y sube el escenario, ¿no? La verdad que sí, como en lo personal para mí fue muy especial por varias razones, el hecho de tocar en una sala tan importante como el Royal Albert Hall de Londres, ya de por sí genera una emoción muy fuerte en lo personal, luego tocar con mis colegas de la Royal Philharmonic, también otro elemento importante para mí, trabajar con el director, esa noche el director de la orquesta fue Lone Ball, que también fue quien orquestó la música para, en este caso, Top Gun, así como varias otras películas como Bad Boys, Churchill, Kung Fu Panda, Terminator, Misión Imposible, entonces, fueron varios los elementos que se juntaron en esa noche, y como se dice normalmente, la cereza de la torta fue la presencia de Tom Cruise, y a mí me llamó mucho la atención cómo una persona pueda generar tanta algarabía en más de 5.000 personas, porque el teatro estaba repleto, y bueno, fue una sorpresa para todos, creo que aquí fue incluso tendencia en la red social X, antiguamente Twitter, pero bueno, fue algo muy especial que lo recuerdo con mucha emoción. Claro, Guillermo, y como bien lo decís, para nosotros aquí, cholulos, como la gran mayoría de la gente, lo de Tom Cruise es como lo wow, pero para vos como músico, integrar la Royal Philharmonic debe ser, Dios mío, lo más grande que hay, y bueno, lo de Tom Cruise, un detalle quizás de color y ya, ¿cómo se hace? Y resumí un poco todo el camino que tuviste que recorrer para llegar a integrar una orquesta tan prestigiosa. La verdad que sí, así como decís, para mí es un orgullo, un privilegio, y cada vez que tengo la posibilidad de tocar con ellos es realmente un honor, porque cuando yo llegué aquí a Inglaterra en el 2015, yo vine como estudiante, con muchísimas incertidumbres, porque yo vine sin hablar inglés, a mí me habían dado una beca, pero no pude empezar el curso de grado porque justamente no hablaba inglés, entonces, como el profesor de contrabajo supo todo el trabajo que yo había hecho para conseguir los fondos y todo eso, él hizo una petición a los directivos del conservatorio para que me permitan estar, y bueno, fue así que me otorgaron la posibilidad de estar un año mientras yo aprendía inglés y tomaba clases de contrabajo y orquesta, y bueno, por eso, después de eso recién yo pude empezar mis estudios en... Yo estaba formalmente en la universidad, pero no hacía el curso de grado, entonces estuve un año haciendo ese curso preparatorio, digamos, luego cuatro años, que es lo que dura la carrera de música, o lo que sería el equivalente a la licenciatura. En ese tiempo yo, en los veranos, iba a la... Fui admitido también en la Academia Quillana de Italia, y ahí formé parte de la clase de contrabajo del maestro Giuseppe Torre, quien es principal de la escala de Milán. Entonces, con mi profesor aquí en Inglaterra, Thomas Martin, Tony Olcock, y otro, el maestro de Torre en Italia, fueron ellos quienes me ayudaron en un lapso de seis, siete años fácilmente, para prepararme para luego salir a concursar o presentarme a las audiciones para las orquestas profesionales aquí en Londres. Guillermo, ¿y cuál fue el repertorio que tocaron en la noche en la que apareció Tom Cruise? ¿Y cuántos días de ensayo tuviste con la orquesta? Bueno, nosotros tocamos toda la banda sonora en vivo. Eso es lo que hicimos. Fue impresionante el hecho de tener toda la producción de imágenes, de sonidos, muchísima gente involucrada para montar todo el evento, por así decirlo, y tuvimos solo un día de ensayo. Eso es algo que es bastante normal aquí. En Inglaterra se ensaya muy poco. Uno tiene que prepararse con tiempo, o si te llaman en el momento, vos llegas, tocas lo que te ponen y se graba o concierto directo. Guau. Y imagino que ese concierto fue el primero de muchos. Entiendo que hicieron una gira. Y para que la gente dimensione, nos decías, mis profesores durante varios años me prepararon para que yo pueda audicionar para orquestas tan prestigiosas como esta. ¿Cuántos...? Bueno, vos ejecutás el contrabajo. ¿Tenés idea de cuántos contrabajistas aproximadamente competían por ese puesto que finalmente es el que vos obtuviste? Y fue... Bueno, no sabría decir cuántos, porque aquí la cantidad de músicos es bastante... Hay mucha competencia, el nivel es alto. Y yo ingresé... Bueno, estoy trabajando con la Royal Philharmonic como freelancer, porque aquí en Inglaterra es un poquito diferente el sistema. Para ingresar al circuito de músicos freelancers, tenés que pasar las audiciones. Entonces, yo estoy trabajando a menudo con la Royal Philharmonic, pero también trabajo con otras orquestas aquí en Londres. Y también en Birmingham, que es la ciudad donde estudié. Entonces, en ese sentido, es diferente al manejo de otras orquestas. Porque hay que tener en cuenta que la Royal Philharmonic, por mencionar en este caso, la Royal Philharmonic, tiene un promedio de 200 conciertos por año. Entonces, es humanamente imposible que todos los músicos de la plantilla puedan estar en esos conciertos. Entonces, por eso hay una lista limitada también de músicos de reserva, por así decirlo, para los cuales justamente hay que hacer las audiciones y se presentan gente de todos los países. Y bueno, yo audicioné en el 2022 y tuve la suerte de que, bueno, de haber pasado las audiciones y desde ese entonces estoy trabajando con ellos. Es decir, Guillermo, que vos podrías volver a formar parte de la orquesta en cualquier otro momento cuando ellos te convoquen, ¿verdad? Sí, sí. De hecho, yo ahora, ayer llegué de una gira, estuve con ellos, tocamos en Polonia, Hungría, Serbia, Grecia. Y en estos días tengo el calendario nuevamente con ellos. Entonces, la orquesta tiene muchas actividades y por suerte trabajo regularmente con ellos. Claro, Guillermo, obviamente que lo que estás haciendo allá es imposible de lograr aquí. Vos ya no volvés más, ¿verdad? Espero que tu mamá no esté mirando la entrevista, pero me parece que te quedas eternamente por Europa. Yo nunca cierro las puertas. Obviamente, Paraguay siempre está en mi corazón, como se dice. De hecho, quienes me conocen saben que en mi pasatiempo es escuchar... Yo consumo mucho la música folclórica, la música paraguaya, entonces siempre estoy conectado de alguna u otra manera con Paraguay. Así que, pero de momento mi vida está aquí, mi carrera musical está aquí, pero en un futuro, quién sabe, así que las puertas siempre las dejo abiertas. ¿Y qué fue lo que les dijo a todos ustedes después de su aparición allí en el escenario Tom Cruise? Y si después pudiste también escuchar algún comentario de Lor, el director de la orquesta. Yo intenté hablar con él, pero lastimosamente fue una misión imposible, porque obviamente los fans, todos estaban esperando a poder tomarse una foto con él y también con el director. El director estaba muy contento, de hecho, nos obsequió a cada integrante. Incluso tuvimos la posibilidad de firmar la partitura, porque tengo entendido que una tradición o algo que normalmente hace el maestro Lone Valve es hacerle firmar a los músicos la partitura de las obras que se estrenan para luego regalar a, en este caso, tengo entendido que una de las copias va para Tom Cruise y las demás van para subasta, para la caridad. Entonces, realmente fue algo muy impresionante para todos, ¿verdad? Como una regla, por así decirlo, a nosotros, como músicos, se nos sugiere de no ir a tratar de tomarnos una foto, en este caso con Tom Cruise. Entonces, nosotros digamos que tenemos que mantener un poco más la distancia, por así decirlo. Pero bueno, eso es algo que tenemos que hacerlo, porque también podría afectar, digamos, el trabajo de toda la organización. Entonces, es mejor estar un pasito atrás, digamos. Claro. Bueno, y consultarte, Guille, qué se viene en los próximos meses, qué conciertos o qué proyectos tenés de cara a lo que resta de este año o el año próximo. Y de momento tengo, gracias a Dios, tengo la agenda bastante ocupada con esta misma orquesta. La próxima semana estaré tocando con ellos. Vamos a estar tocando la Séptima Sinfonía de Beethoven, junto al concierto de cello de Elgar. Bueno, es un repertorio clásico, digamos, porque con esta orquesta hacemos distintos tipos de repertorios, como ven, músicas de película y músicas de videojuegos y también, claro, el repertorio clásico. Posterior a eso, tengo nuevamente en el Royal Albert Hall, estaremos haciendo la banda sonora de Harry Potter. Entonces, y luego un ballet. Entonces, bueno, la verdad que bastante, bastante cargada. Y en noviembre voy a estar de gira por Egipto con la misma orquesta. Entonces, es algo por también otro, otro, otra gira por la cual estoy bastante emocionado. Cuando te toca regresar al país, quizás por motivos familiares y demás, ¿generalmente sos de ver la posibilidad de brindar algún concierto o no está en proyectos venir a tocar a Paraguay eventualmente? Las veces que voy a Paraguay, yo estoy encantadísimo de poder tocar. De hecho, el año pasado tuve la posibilidad de tocar con la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional, que es una de las orquestas en las cuales yo fui integrante antes de venir aquí a Inglaterra. Entonces, para mí es siempre especial poder compartir, por sobre todo con mis familiares y con mis seres queridos, porque muchas veces pasa de que, sí, es muy lindo todo lo que estoy viviendo acá, pero a veces siento de que, o tengo ese pensamiento, qué lindo hubiese sido poder compartir esto con mi familia o con mis seres queridos. Entonces, estaba un poquito esa espinita, por así decirlo. Entonces, las veces que me toca ir a Paraguay, encantado, y siempre intento hacer música. Si no es en los teatros, siempre estoy también compartiendo en las peñas musicales con mis amigos, porque yo empecé tocando guitarra y para mí la música folclórica es súper importante, ya como les mencionaba anteriormente. Entonces, si no es con una orquesta, siempre estoy compartiendo con mis amigos o con los vecinos. ¡Qué lindo! ¡Qué gusto! Excelente. Un gustazo a esta actualización en lo que estuviste haciendo estos últimos tiempos, Guille. Estaremos siempre atentos a tu carrera musical, agradecerte por el tiempo y, bueno, orgullosísimos de todo lo que vas logrando. Muchísimas gracias, Denise, y también Rubén por este contacto. Para mí es un verdadero placer poder compartir con ustedes y, bueno, representar mi país, porque la verdad que varias personas siempre que me preguntan de dónde soy, les digo soy de Paraguay y me dicen, oh, es la primera vez que conozco a alguien de Paraguay. Y, bueno, de alguna forma creo que estoy colaborando también con que se conozca un poquito el país, ¿verdad? Porque después de eso vienen las preguntas sobre Paraguay y, bueno, de alguna forma me siento útil también de esta manera. ¡Qué gusto! Totalmente. Ahí está. Muchísimas gracias Guillermo Arevalo Cevigo, contrabajista paraguayo reciente, nos decía ya él hace más de siete años en Europa y qué bueno que le esté yendo tan bien.